Edu, ¿cómo te va? Soy Mauro, buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buen día, ¿cómo te va? No te agobia, ¿no? Que te llamen todo el tiempo, las tapas de revistas... No, no te joroba, ¿no? No, porque yo creo que la comunicación es un elemento fundamental. Fundamental, fundamental. Y no creo que esté bien hecha. Se han cometido errores por comunicar mal. Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. No creo que se haya comunicado bien desde ámbitos políticos, ¿no? Creo que, por ejemplo... Ayer largaron 14.000 y pico de casos. Que si yo le decía nada, si yo lo he dividido por 3, te da 4.800, más o menos, por día. Pero el último día, 3.700. Ahora, ¿qué verdad indica eso? Porque si yo te digo de ayer... No, los fines de semana y los feriados, que son casi un feriado largo, prácticamente, un fin de semana con un feriado largo, no es la realidad que ocurre en los días hábiles, porque se hacen menos test y además porque se consulta menos. Es una conjunción de situaciones que se viven dando desde hace bastante tiempo, con lo cual no lo tomo como un dato fundamental, porque de una nariz a esto uno diría, che, qué bien, volví a bajar el número de casos porque la semana pasada... Claro. Entre 7.000 y 8.000. Yo creo que en esto, me parece que hay que esperar los días hábiles. Ojalá quiso disminuir, pero la gente no está muy bien. No está, digamos, confiándose demasiado que el virus no circula. Creo que eso es uno de los errores, uno de los desconceptos. Ahora, ¿puede darse una circulación, una oscilación tan grande que tengas 7.000, 8.000, qué sé yo, y después que baje? ¿Puede ser eso? Sí, puede ser, porque en general el tema mayor es que no se consulta o se minimizan los riesgos, generalmente en los fines de semana largo, como es este del 24, 25, 26, 27, ¿no? Bueno, esto sí, puede ocurrir, de hecho ocurre, además muchas veces se reciben la muestra pero se procesan más tardíamente, por menos personal, etc., ¿no? Así que hay que esperar lo que va a ocurrir este lunes, martes, miércoles, falta una idea de cómo está... ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo, hay dos facetas, ¿no? Que hay que mirar. Una es que la gente lentamente va a ir yendo de vacaciones, poco o mucho va a ir yendo de vacaciones, con lo cual es posible que el número de casos empiece a correr hacia los lugares de esparcimiento, veraneo, ¿no? También es cierto que la gente está usando menos el barbijo, se está aglomerando más en los lugares, y hay determinadas horas que los ómnibus en los medios de transporte van bastante completos, ¿no? Así que va a haber que esperar un poco a ver cómo se logramos que... Digamos que la gente un poco se concientice. Y otra cosa es que, mal o bien, realmente el virus tiene alguna pérdida de transmisión de viabilidad, que es el nombre técnico, con los calores intensos, ¿no? Sobre todo con temperaturas por encima de 30 grados. Ya por encima de 27 pierde viabilidad y por encima de 30 la pierde en forma alta. ¿Y eso por qué, Eduardo? Bueno, todos los virus respiratorios, por las causas que no son virus que, diríamos, que les convenga al verano. El COVID, si bien no es un virus que tiene la característica de los virus respiratorios, tiene algún componente como los virus respiratorios, porque en Europa bajó mucho cuando fue el verano, ¿no? Pues es cierto. Ahora, el virus no deja de circular, y ahí está el tema. Al no dejar de circular, cuando empiezan a hacer los cambios de temperatura, como es otoño, que empieza a hacer una temperatura mejor para su transmisibilidad, y dado que la gente no está muy... El virus siguió circulando, ahí es donde aparecen los rebrotes, ¿no? Yo este por ahora lo veo más como un repunte de casos como un rebrote, pero tampoco estoy absolutamente seguro, ¿no? Y el rebrote se dio básicamente otra vez en el AMBA, no tanto en el interior, salvo Santa Fe, ¿no? O sea, ¿no lo ves como la segunda ola todavía? Todavía no lo veo. Yo creo que va a ser fundamental cómo nos comportemos durante enero o febrero, pero también es importante la capacidad que tengamos de poder vacunar, sobre todo para disminuir la hospitalización y la mortalidad, ¿no? En los adultos mayores. Yo creo que tenemos que tratar de llegar a marzo con la mayor cantidad de adultos mayores vacunados, ¿no? Es el proyecto del plan Estrategia de Vacunación, que realmente es un plan muy bueno, balanceado, pero implica, diríamos, recibir 14.700.000 dosis, ¿no? Antes del mes de febrero. Sí. Es un número bajo, ¿no? Bajo, bajo. No, 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 no. No, no es un número bajo, claro, no. Ojalá se reciba. Todo es un procedimiento engorroso. Estoy viendo cómo llevan la vacuna, cómo la conservan, cómo la llevan para acá, la llevan para allá. Es un lío, ¿eh? Sí, sí. Es un esfuerzo logístico muy importante y yo creo que realmente el Estado va a tener que... Bueno, está haciendo el verdadero esfuerzo, pero vamos a tener que ponerle todo lo máximo que podamos, ¿no? Teníamos... Porque una cosa es charlar en un escritorio y otra cosa es la realidad de la logística y la distribución de estas vacunas, ¿no? Nosotros... Yo nunca vi esta operación, porque cuando yo me vacunaba, le contaba a Hernán, que es más joven, yo me iba a la farmacia de la esquina, el tipo te decía, a ver, una jeringa enorme, bueno, o sea, vos te voy a decir, qué sé yo, encontré algo, decía, a ver, te hago acá eso en un minuto y andá a descansar. ¡Pum! Un minuto. De nuevo, la vacunación no dolía nada. El pinchazo olía con alcohol y terminó en un minuto. Ahora tenés que esperar que trasladen los aviones, ¿no? Ahora aviones o... No, también se puede hacer por tierra, ¿no? Porque este es un canal. Al menos 20 grados hay muchos, muchos camiones preparados para poder transportar también, ¿no? Es por lo más, ya hablo internamente, no hablo del transporte internacional. Eduardo, ¿es difícil vacunar? Es difícil vacunar técnicamente porque yo veía que cualquier farmacéutico recién recibido vacunaba, pero cualquier ayudante que ponían también vacunaba. Una enfermera, digamos que por ahí sale, le enseñan a vacunar. ¿Cuál es el arte de vacunar? ¿Cómo se vacuna? Vacunar no es difícil, ¿no? No es difícil, realmente, se puede aprender rápido, si vos me querés. El mayor tema es controlar y no aparece ningún efecto en el momento de la inyección o si se divido después de esto, por ahí tiene un poco de bajada de presión. Pero ya al vacunar en sí mismo no es difícil porque hay que tener una técnica, hay que aprenderla. No, por eso. Creo que en el plan de vacunación se está hablando de 3.000 vacunadores. 33.000. Es un número, ¿no? Es un montón de gente que espero que vacune bien porque... Y se va a entrenar estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería del último año, ¿no? Y estudiantes de las escuelas de enfermería, con lo cual es posible que este número aumente, ¿no? Esta es una vacuna que creo que viene en viales de sí. Me parece que sí. Sí, sí, sí. Y es una vacuna interesante. Ya que estamos... Vos la descongelás, vos la sacás del congelador de menos 20, que es el freezer de heladera para que la gente entienda, y en 7 minutos se descongela, ¿está bien? Ah. Pero una vez descongelada, tenés 30 minutos para aplicar las 5 dosis, porque si no, se inactiva. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? La gente tiene que esperar la vacuna y no la vacuna esperada a la gente. ¿Está bien? Sí. Porque antes la técnica era... Yo recién le contaba, cuando vacunaba, vacunaba en la cola al principio, cuando uno tenía 50 años. El tipo te golpeaba un poquito... Temperatura de heladera, que es muy distinto a... Temperatura de heladera. Pero la técnica era, el tipo te golpeaba un poquito, que no sé qué acomodaba ahí, tenía un algodón, alcohol, y terminaba la vacuna en un minuto. Ahora es igual. Ahora es igual. Inclusive ahora hay agujas preparadas de tamaño mucho más fino, mucho más lógico, ¿no? El desarrollo tecnológico hoy permite... Hay muchas vacunas que vienen con... Que le dan a mis nietos, que vienen con... Y a mis nietos y a mis nietas, que vienen con jeringa prellenada. ¿Me explico? O sea, van a terminar de inyectar y desechar todo, ¿no? O sea, eso es un gran avance. ¿Y cuánto demora en hacer efecto la vacuna? ¿Cuándo empieza a hacer efecto? Bueno, depende de la vacuna, ¿no? Si vos hablás de la vacuna de COVID, algunos hablan que después de la primera dosis, entre los 14 y 21 días, ya tenemos algún grado de protección. Por ejemplo, para la vacuna de Pfizer, después de la primera dosis, a los 14, 21 días, ya tenemos que un 52% ya es eficaz. No, pero la otra, la más elemental, la que te previene de la gripe, por ejemplo. Ah, pero vos me venís, me cambiaste largo. No, quiero saber todo. Ahora que estamos relajados, quiero saber todo. Te dan la vacuna contra la gripe. ¿Y vos cuándo quedás inmunizado? ¿Enseguida? En el adulto, alrededor del día 10 al 14. Ah, 10. Al día 10. En el chico, un poco más, alrededor del día 14. Ah. Hay otras vacunas, como la de sarampión, que a los 9, 10 días, o después del día 10, tenés anticuerpos. Ah. ¿Está bien? Está bien, no es que te vacunás y decís, ya está, estoy libre, ¿no? Hay que pasar unos 10 días. No, necesitas un tiempo, necesitas un tiempo, y algunas vacunas te pueden llegar hasta 7, al cabo después de 7 días. Pero la mayoría están después del día 10 a 14, ¿no? Qué barro, ¿no? Qué barro. Y después, si vos te vacunaste una vez, ¿no? Te vacunaste una vez, y después te repiten la misma vacuna, la protección aumenta en 24, en 48 horas. Sí. Bueno, a mí me suena que parece magia, ¿no? Te vacunas y vos ya estás, ya estoy. No, perdón. Sale tranquilo. Ya estoy tranquilo. ¿Querés preguntarle a Hernán? ¿Querés preguntar? Por favor. Sí, la res me anoté 150 cosas. No, dejalo que domingo a la mañana. Perdón, Eduardo. No, recién veíamos... ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Eduardo? Buen domingo. Recién veíamos, Europa no aprueba la vacuna rusa. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo... A ver, voy a hacer... Yo creo que la vacuna... La vacuna rusa debe tener una buena eficacia. ¿Está bien? A favor de esto es que AstraZeneca está haciendo negociaciones para armar un proyecto de investigación común o algo parecido con la vacuna rusa. Creo que los rusos no fueron muy felices comunicando. ¿Está bien? Esto es la realidad. Ahora, la información que tenemos es que la vacuna rusa fue submetida a la EMA. ¿Está bien? Que es la auxiliar regulatoria de Europa. Que creo que todavía ni se pidió en cuenta ni se pidió a favor. La está evaluando. ¿Está bien? Bien. Y la otra información que yo tengo, Hernán, es que aparentemente en los próximos días la vacuna STUNDIB se va a preclasificar en la Organización Mundial de la Salud. Son dos puntos muy, muy importantes en este aspecto. Ahora, hay otras vacunas que todavía tampoco la EMA los ha aprobado. Por ejemplo, las vacunas inactivadas chinas tampoco se han aprobado de la EMA. Ahora, esas vacunas inactivadas chinas hicieron estudios, hicieron estudios en Brasil, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, digamos, y se va a producir en el Butantan. De hecho, el gobierno brasileño, a través de las autoridades, están hablando de salud, están hablando de que van a producir vacuna inactivada china con la tecnología china en Brasil para vender a América Latina. O sea, a ver, ¿qué quiere decir que es posible que haya distintas vacunas en los distintos continentes? Sí, ninguna duda de esto. No tengo duda que va a ser así. Diría por lo menos en las primeras etapas. Después esto se populariza, como quien diría, ¿no? Porque una vez que se cubra la gran cantidad de los países centrales con las vacunas que están vacunando, van a tener que ir con esto a los países periféricos, ¿no? Uno dice, bueno, habrás, Chile compró. No, le dieron 10.000 dosis nada más por ahora, ¿no? Es poca dosis. Sí, en Italia también son 10.000. Para toda Italia. En Italia 10.000 también es poco, ¿no? Porque la cantidad de adultos mayores que tiene Italia, porque la estrategia nuestra del plan de estrategia de vacunación es bastante uniforme a todo el resto de los países, ¿eh? Personal de salud primero y luego adulto mayor. Algunos empiezan por los geriátricos, otros empiezan directamente por los adultos mayores de 70, ¿no? Lo que uno tiene que tratar en esto es que las críticas o los licencios sean constructivos, porque si no, la gente tiene una confusión tal que al grupo que vos tenés que proteger, que es la población vulnerable, que son los adultos mayores, genera tanta duda que finalmente está el riesgo de que no se vacunen, ¿no? Bueno, querido amigo, como siempre, un gran abrazo tranquilo hoy, ¿no? Igualmente. Gracias por... Hoy está tranquilo, un día tranquilo hoy. Bueno, disfrutarlo mucho y gracias por la gentileza de siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si no, escucho, muy buen año. Igualmente. No, que no vas a escuchar, te voy a llamar, cada dos minutos te vamos a llamar. Te necesitamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.